A Mr. Hansel se la di, porque de lo mío, tú ves, yo ayudo, tú ves ese chamaquito, él porque está con Nipo, que te pote en olla, el nero. Llego al sitio en Gonzalo, ¿dónde quedamos? Al Pacachalo. Alessandro lo votó, ¿por qué no se le para el palo? A los pókers les rapó la jeva, ¿cómo olvidarlo? Nipo, 8-0-9, te creó y saliste malo. Hoy presume de un malaren, ¿cómo qué carro hace gente? Los cuernos te tienen loco, ni a tu hija está pendiente. Habla con Carlos Bautista, por favor, que te oriente. Que tu papá y tu mamá comen por el lápiz consciente. El que habló a la puerta, el movimiento y no hay respeto. Cien veces te pasa y ciento treinta te lo meto. No tengo dinero, dejo todo rato y repleto. Tengo un huevo pa' meter solo al movimiento completo. Tabaquito, pero soy un asesino. Ustedes no saben, rapierra no se hace así, no. Esto es como comparar al Chapo con un man con Kirino. Ni no freestyle con Mr. Hansel y a Mozart con Avelino. Tú vienes siendo el J.C. más de Inchino. Ustedes son los mejores en el bodyball femenino. Te suelto 10 post-life que te rompo los intestinos. Las rimas se te fueron en el Uber del vecino. Con los lomineros no, que te ponemos a pisapino. Ahora la novela es dos mujeres y un camino. Yo chilling relajado tomándome una copa de vino. Y tú preocupado por tu mujer, pues si se fue o se vino. Notable me pasé. Pero es una probadita pa' que yo vean qué es lo que como uno. Le envo de un verso picante. Tú piensa que el talento te encomprase una Range Rover. Pa' yo escucharte a ti, prefiero escuchar Wilmer Rover. No tengo tiempo, hablame en januario o en october. La pista puede ser el juego que se convierten en Overfinance. Sigan escuchando a Eliana y García. Con las nalgas llenas de silicón y la mente vacía. El repo hacía como Cancerbero lo hacía. Cabecea hasta que choque tu quija con la encía. Suelta un post-life que no lo detenta ni la CIA. Hasta la NASA está teniendo anomalía con la mía. Con tu hipocresía va a venir a firmar por comía. No te he pegado, pero mi lapicero vale más que un quija. Falso. Es como ver la torre Eiffel, instalada en Egipto. Es como un grupo de mormones jugando conflicto. Si quieres llámame Colón, tu culo lo conquisto. Es como andar con metralletes en el tiempo de Cristo. Soy el mejor en esto. Tira y te dejo en visto. Pensarás que estoy loco. La musa la desvisto. Te desenfoco al poco. Te choco de imprevisto. He traído el poco en la pared. Me bebo el agüilito. Le traje un poco de cotorra, perico y canario. Si el diccionario existe, pa' qué tu comentario. Ni tú, ni tú sabes rapiator pasando inventario. Soy Canju West Dominicano. Dígan lo contrario. Mr. Hansel. Dime, Mariano. Me que se me die tanto, eh. No es di que que, di que que. ¿Es perio? ¿Tú crees que lo pepe? Sujeto. Te voy a mandar esta vaina pa' que me lo pase a Belino, eh. Que siempre está al lado tuyo. Notables produciendo. Los mineros. Los mineros activos. A los coques, súbelo, pa' ver si es verdad y que que rapean duro. Cristian Lamagia. El Hansel en la casa, niggi. La jefa, Kylie. El pariente.